¿Qué tal? Estamos ahora con Jaime Daltaus, Jaime presidente de Lampavia, un portal de internet en el que publica actualmente sus comentarios, pero ha sido también director de expreso del diario de los años noventa, y director y conductor de un programa emblemático, Hora N, que se transmitió por canal ocho, desde los finales de los años noventa hasta cerca del año dos mil diecisiete. Jaime, antropólogo de formación, es además uno de los observadores más intensos de la escena institucional actual, y por eso lo hemos invitado, para poder mantenernos un poco fuera de la caja, y poder mirar qué está ocurriendo en este momento en nuestro medio. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, felizmente, muchas gracias César por la invitación a participar en este foro, en fin, que tú conduces vinculado a la ley, encantado de conversar contigo, como siempre, siempre son conversaciones interesantes que uno puede tener contigo. Muchas gracias Jaime, al contrario, encantado que hayas estado a esta invitación. Mira, yo te comentaba cuando preparamos esta conversación que había regresado a a la promesa de la democracia, el texto que publicaste con Planeta en el 2011, y me llama mucho la atención saber cómo ve Jaime de Altaus, el momento político actual, luego de haber prácticamente diseccionado el modo en que se desestructuró el sistema de partidos políticos de los años setenta, durante los años noventa, todo el proceso inconcluso, iniciado en el año dos mil. En el dos mil once todavía estábamos, Jaime, todos un poco fascinados con la idea de que teníamos ciclos políticos de diez años de democracia, y diez años de autoritarismo. Llegamos ahora al año veintiuno de este ciclo, agotados, extenuados, con un sistema fuertemente adelgazado. ¿Qué ve Jaime de Altaus en este momento? Muy bueno, lo que yo veía en esos años se ha agravado, simplemente, ¿no? Digamos que el deterioro institucional, la descomposición del sistema de partidos y del funcionamiento mismo, la democracia, se ha, digamos, agudizado, ¿no? Entonces, claro, esto, en parte por la grave situación económica y social generada por la pandemia, ¿no? Y por la confrontación política, en fin, de los últimos, la anarquía de los últimos cinco años, ¿no? Todo esto, digamos, agudizado los problemas que ya teníamos. Y, bueno, yo recuerdo haber escrito en octubre, más o menos, que esta grave situación económica generada por la pandemia debía terminar generando una polarización o un sinceramiento ideológico en la campaña electoral, ¿no? En detrimento de las posiciones de centro, que han sido siempre las que de alguna manera han, digamos, terminado dominando en estas elecciones. Los candidatos tenían que, digamos, acercarse al centro para tener opciones de ganar. En esta ocasión, pues, han ganado los extremos. Y, además, de una manera, en cierto sentido, digamos, ha habido un sinceramiento ideológico, ¿no? Ahora se están enfrentando casi paradigmáticamente los dos modelos en pugna. El modelo estatista extremo que plantea Castillo, que propone estatizar todos los recursos naturales y, además, todos los servicios públicos en fin. Y, además, propone también anular en buena cuenta la libertad de prensa, que es lo que está en el plan de gobierno de su partido, ¿no? Y, de otro lado, tenemos el modelo encarnado en Keiko Fujimori, que es el modelo contenido, pues, en la constitución del 93, el modelo de una economía social de mercado, etcétera, ¿no? Entonces, son los dos modelos que se están enfrentando claramente, pero en la, en el proceso electoral, lo que hemos tenido, ha sido, digamos, estas dos opciones que han ganado, una, más que un, más que, digamos, expresar un contenido ideológico muy claro, expresan demandas de distinto tipo, ¿no? Una, digamos, Castillo ha encarnado una demanda que hay por castigo, por revancha, contra el lamo, como él dice, ¿no? Contra el poderoso, contra la empresa grande, en fin, contra los políticos tradicionales, etcétera, y, en cambio, Keiko Fujimori podría haber encarnado, de alguna manera, la opción, pues, por una, por la solución a los problemas económicos y de inseguridad, en fin, ¿no? La gente, digamos, el gran problema que hay ahora es económico, la gente está buscando también soluciones económicas, no solamente revancha o, digamos, estamos entre la lucha de clases y la solución de mercado, digamos, por decirlo así, es decir, facilitar el mercado para facilitar la recuperación económica. Y, bueno, el asunto es que, claro, aquí se señala que los que han votado por Castillo, en realidad, expresan todo ese sector que no se ha beneficiado con el modelo, con el crecimiento económico, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no es exactamente esa la lectura que hay que hacer, y esto tiene que ver ya con lo que yo planteaba en la promesa de la democracia. Tiene que ver en parte con el fracaso del proceso de descentralización, ¿no? Porque el propio Richard Webb demostró, por ejemplo, que en realidad, en los sectores populares, en los sectores rurales, se había producido un incremento de ingreso mayor, proporcionalmente hablando, que, proporcionalmente hablando, no en términos absolutos, que en el resto de la sociedad. Es decir, los sectores beneficiarios del modelo del crecimiento económico han sido principalmente los sectores rurales, los sectores más marginales, los sectores populares. Pero ese mismo crecimiento de estos sectores ha despertado en ellos mayores demandas, mayores expectativas, que el Estado no ha podido colmar. Al contrario, lo que ha visto es que el Estado se ha convertido en una cueva de ladrones, por decirlo así, ¿no? Y entonces, y esto tiene que ver no solamente con el proceso lavallato, que ha sido terrible, desde el punto de vista de la devastación de la clase política, sino con el proceso de descentralización. Porque lo que ha ocurrido en los últimos casi 30 años, pero con más fuerza en los últimos 20 años, es un proceso de descentralización muy fuerte. Si no es cierto que el Estado haya abandonado a los sectores andinos, a los sectores populares, a las regiones, a las provincias, puesto que se ha producido un proceso de descentralización muy fuerte, digamos, hace 30 años, la obra pública era ejecutada casi en 96, 97 por ciento por el gobierno central. Ahora la obra pública es ejecutada casi en un 70 por ciento por gobiernos locales y regionales. Los gobiernos locales antes casi no se hacía muy, muy, muy poca obra, ahora casi, casi, digamos, alrededor del 40 por ciento de la obra pública y el resto un 30 por ciento, más o menos 25 por ciento la hacen los gobiernos regionales. O sea que, digamos, se ha trasladado al interior del país la ejecución de la obra pública. El problema es que eso además ha venido con gran transferencia de recursos. Ha habido mucha plata por el propio crecimiento y lo que eso ha creado en las regiones, en las municipalidades, en las provincias, son botines presupuestales que han sido asaltado por bandas de políticos, digamos, aventureros o populistas, o orientalistas, que han generado pues un, que han entrado a estos, a estos botines presupuestales y no han hecho la obra que, digamos, no ha habido un crecimiento, un mejoramiento proporcional de los servicios públicos, de la infraestructura pública, ¿no? Y entonces la gente percibe eso. Por un lado está mejor, pero por otro lado, este, el Estado no le está dando lo que está mejor relativamente hablando, ¿no? De todos modos, la pobreza sigue existiendo, aunque se redujo bastante, los ingresos pues no son suficientes, de todos modos, y lo que hay es la percepción de que hay ingresos en el sector público y que esto se malgasta y que los servicios públicos no funcionan, hay que pagar, hay que coimear, la corrupción es muy grande. Eso es lo que yo creo que está en telón de fondo de la, de la votación por Castillo, ¿no? Y, o sea que, ese es un primer punto, el fracaso de la descentralización, por decirlo así, ¿no? Y, y del Estado en general, ¿no? Y, de ahí, los otros problemas que vemos tienen que ver, bueno, con la fragmentación política que ya existía desde hace, esto se vio desde, desde los noventa en buena cuenta, ¿no? Y, ya sabemos, la explosión, ¿no? Del sistema de partidos, que de alguna manera existía hasta, hasta los ochenta, que estalló ya desde fines de los ochenta con Alan García, con la hiperinflación, el avance de senderos, que produjo precisamente como salida a un outsider que fue Fumimori, es decir, no fue Fumimori el autor de la, del, de la explosión del sistema de partidos, sino, sino, la hiperinflación, el fracaso, digamos, del Estado en este momento que produjo la búsqueda de, la ruptura del sistema, el desacrédito, el desprestigio de los partidos políticos tradicionales, llamados así, ¿no? Eso no se ha recuperado, si es el fenómeno contrario, que a ellos, que a esa fragmentación se ha ido agravando cada vez más. Y se ha, en esta votación veo que, eh, además, eh, un fenómeno nuevo de esta votación tiene que ver con la escasa votación que han tenido los candidatos, que han pasado a la segunda vuelta y en general todos los candidatos. Es decir, hay un ausentismo mayor que puede tener parte de explicación en la pandemia, es cierto, pero también, este, ninguno de los candidatos realmente entusiasma, salvo castigo a un pequeño sector que es el que ha votado por él, pero prácticamente no quedan líderes, no quedan líderes en el tema. La clase política ha sido diezmada y casi desaparecida por los procesos lavallato, ¿no? Que, que, que en algunos casos yo diría que tuvieron un contenido persecutorio y plebiscitario, ¿no? Que ha estado muy destructivo. Y también por la anarquía de los últimos cinco años, por la confrontación política, etcétera, ¿no? Todo eso ha, eh, digamos, generado una, una, un sentimiento de rechazo, de desconfianza tremenda en la clase política, y ha significado que los, dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, pues, tengan la proporción, una votación relativamente baja en comparación a procesos anteriores, ¿no? Y, eh, entonces, eh, el hecho de que, que, de otro lado, que la, digamos, nuestra democracia haya sufrido esta depredación casi total de líderes políticos, no es, además, solo producto de lo que acabamos de decir, de decir de, de los procesos lavallato, de la confrontación política del último quinquenio, sino también de un, de un problema estructural que mencionábamos precisamente en la, en la promesa de la democracia, y que ahora se ha grabado, ¿no? Que ya existía, y es que el sistema de partidos y el funcionamiento de nuestra democracia en general, pues, no atraen a la élite académica, profesional y empresarial de países, sino atraen a la élite, los mejores, hace tiempo, hace mucho tiempo que los mejores, digamos, no ingresan a la política, ¿no? Eh, a no ingresan a los partidos. Y entonces, eh, yo creo que una lección importante de este proceso electoral es que es urgente reconstruir la política, eh, en todo el sentido grande de la palabra, eh, que, que, que significa, bueno, en el corto plazo, en el plazo inmediato, significa la capacidad de construir una coalición de gobierno de todos y en los congreso, ¿no? Eh, eso ya no depende de las reglas de la política, porque las reglas de la política no están funcionando, sino de la voluntad política, de la capacidad política de los líderes políticos, que tendría que superarse a sí mismos, ¿no? Para poder enfrentar y manejar, porque debemos acordar una coalición y un programa económico y por, de reforma política mínima, que permitan seguir adelante. Pero en el mediano político, en el mediano plazo, perdón, suponen aprobar de una vez las, de las reformas políticas, eh, que permitan, a, digamos, darle viabilidad a nuestra democracia representativa, a nuestra democracia en general, ¿no? Eh, primero, reformas que permitan que efectivamente sea más atractivo ingresar a los partidos políticos, eh, que haya partidos políticos reales. Y eso, por ejemplo, a mi juicio, eh, supondría aprobar una propuesta que hizo Carlos Meléndez en su momento, de crear think tanks partidarios, es decir, aprobar think tanks partidarios por impuestos, centros de investigación partidarios por impuestos, que las empresas puedan invertir parte de sus impuestos en la creación de think tanks en los partidos políticos, ¿no? Eh, para que los partidos políticos sean entidades serias, en las cuales se estudie la realidad nacional y se proponga soluciones, en fin, ese, eh, se elabore programas, se haya propuestas de política, eh, de modo otra que no improvisen cuando lleguen al gobierno. Y, eh, bueno, también es impensable las reformas que hagan que servir en el Estado sea prestigioso, ¿no? Ahora se ha, se ha aprobado leyes tremendas en el Congreso por las cuales, por ejemplo, se nombra a los CAS sin ninguna meritocracia, eh, que se ha anulado prácticamente la ley del servicio, del régimen del servicio de un virus, que es meritocrático, tiene que, tenemos que avanzar de un Estado patrimonialista a un Estado meritocrático, en donde sea, pues, este, donde ingresen a trabajar las personas por concurso, las personas capacitadas, que puedan ingresar incluso los mejores, ¿no? Eh, bien pagados y con un, con una meritocracia, eso es lo que tenemos que avanzar hacia eso, que las reformas que permitan que el Ejecutivo tenga gobernabilidad, ¿no? La democracia tiene que ser, tiene que poder entregar resultados, tiene que poder ser de algún, digamos, tener una mínima eficacia en la solución de los problemas. Y esto significa varias cosas. En primer lugar, que el Congreso, es una reforma que yo estuve tratando de aprobar desde el comienzo, pero desde hace varios meses, pero no se aprobó en el Congreso, que el Congreso se haya elegido en segunda vuelta, para que el Ejecutivo pueda tener mayoría en el Congreso, ¿no? No se puede gobernar sin mayoría, es muy difícil, en todo caso, hacerlo, ¿no? Eh, que la insistencia en las leyes observadas por el Ejecutivo, la insistencia del Congreso en las leyes observadas por el Ejecutivo, tenga que aprobarse con los dos tercios de los congresistas, y no con la mitad de los congresistas, ¿no? Para que el presidente tenga un poder de veto, como es en otros países, ¿no? Eh, de modo tal que, eh, los impulsos populistas, digamos, y clientelistas de los congresistas, de los del Congreso, puedan ser contenidos por la instancia presidencial. Y esto debería, a su vez, ser contenido por el propio Congreso, si tuviéramos una bicameralidad, ¿no? Eh, digamos que el Congreso tenga un límite a su propio poder dentro de sí mismo, con la bicameralidad. Eh, esas reformas son, son, son importantes. Y que, bueno, una reforma también que es clave, es que los candidatos a la presidencia puedan ser candidatos al Congreso, para que el Congreso, digamos, estén en el Congreso los líderes políticos, para que el Congreso sea un foro político de primer nivel, en el que se puedan acordar cosas, y en donde los líderes políticos puedan imponer disciplina en su bancada. Ese es el otro gran problema. Son bancadas absolutamente indisciplinadas. No puede llegar a acuerdos y después esto no se cumple. Eh, y reformas, y esto tiene que ver directamente con, con la democracia representativa, con la, digamos, naturaleza representativa que debería tener la democracia, y es que el Congreso tenga, pues, mayor legitimidad, lo que supone mejorar los sistemas de representación, es decir, distritos electorales mucho más pequeños, uninominales o binominales, en los cuales exista, pues, una verdadera relación de representación entre los electores y sus representantes, ¿no? Que exista una relación. Y esto, para que los electores se sientan representados, realmente puedan tener comunicación con sus representantes, sepan quién es su representante, se elige a uno o a dos máximo, y entonces, y esto permitiría eventualmente incluso poner las redes sociales al servicio de la representación, y no que sustituyan a la representación como es ahora, lo que es el problema de las, digamos, las redes sociales, de que no solamente fomentan la polarización, que es antidemocrática, una polarización excluyente, en la que el adversario se convierte en enemigo, sino que además destruyen la calidad representativa de la democracia, la intermediación, el congreso ya no existe, cada uno es su propio congresista, y cada uno se expresa y dice lo que le da la gana, y en fin, no hay deliberación, no hay solamente confrontación, es un, digamos, habría que, digamos, si no establecemos un sistema de representación unilominal, por ejemplo, ese congresista podrá poner las redes al servicio de la comunicación con sus electores, Whatsapp, Facebook, lo que sea, para poner las redes al servicio de la representación, y no que éstas sustituyan a la representación, ¿no? Esas son, 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 son reformas que que tiene que, tendría que haber, y en fin, yo creo que el tema es complicado, si si Keiko Fujimori gana, tendría que entrar con un programa económico consensuado, respaldado por un número suficiente de bancadas, pues que va a ser muy difícil, y que además, este, con una propuesta de reforma política, ¿no? Desde el arranque, que se apruebe desde el principio, para que solucione de una vez los problemas de la institucionalidad que tenemos, que acabamos de mencionar, eso sería la Quiero, quiero regresar sobre una construcción que presentaste en esta, en este esquema, lo has abierto a, incluso a una agenda, esta construcción es la de sinceramiento ideológico, me ha llamado mucho la atención, porque claro, el proceso que describes en la promesa de la democracia, marca mucho esta especie de reducción de los espacios políticos a partir del 2000, hacia gobiernos regionales y municipales, ¿no? Y me antoja que ese proceso empaca mucho con lo que vimos en las elecciones del 2020, y el, la forma que adquirió acción popular, ¿no? O que, o que, digamos, terminó de representar acción popular a partir de esas elecciones, ¿no? Un partido que ahora no se dirige de su comité político, sino de la asamblea, ¿no? Y es una asamblea que tiene un componente fuertemente municipal, fuertemente local, ¿no? Digamos, en forma definida, y sin embargo, la segunda vuelta, como has descrito, está de una u otra forma, dijiste tú, sincerando, dos opciones, una, la que podríamos llamar la defensa de la idea del modelo detrás de la constitución del 93, y la otra, la promoción o la defensa de la derogación de ese modelo, o su sustitución, de una forma más bien estatista, ¿no? ¿Cómo funciona, Jaime, o cómo crees que funciona ese ciclo, en el que un proceso que vació de contenido narrativo a la política, hasta generar una forma de ejercicio parlamentario, como la de acción popular, que desemboca en el corto gobierno de Merino, termina en tan poco tiempo, haciendo estallar una eclosión, donde lo que hay es de una u otra forma, más allá, tú decías que la opción de Castillo, por ejemplo, más que ideológica, tiene algo de revancha y tal, pero en la que hay un eje a favor y en contra, de un modo de entender la economía, a favor y en contra, de un modo de entender las relaciones entre Estado y economía, ¿cómo pasa esa transformación en la que de lo local adquirimos un debate narrativo sobre los fundamentos del modelo? Ah, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que ahí hay dos fenómenos, ¿no? Por un lado, esa elección en la que Acción Popular tuvo una importante representación, relativamente, una representación relativamente importante en el Congreso, fue una relación exclusivamente congresal, ¿no? No fue presidencial, es decir, no había líderes que encarnaran, digamos, alternativas, posiciones ideológicas claras, o en fin, o sentimientos, que canalizaran sentimientos de la población en ese momento. Cada, era, digamos, se atomizó la política porque, porque la elección era congresal, ¿no? Entonces, claro, Acción Popular finalmente tuvo un resultado positivo porque era la marca menos contaminada, que de alguna manera había mantenido un cierto prestigio, y entonces, hay muchos que querían ser candidatos por Acción Popular, pero Acción Popular, digamos, yo creo que no tiene una consistencia ideológica clara, nunca la ha tenido, en realidad, ¿no? Y al punto que Johnny Lescano pudo, en estas elecciones, presentar una propuesta programática alejada de los postulados de Acción Popular, en realidad, porque varios de los planteamientos que hizo Descano, en realidad, incluso estaban a la izquierda de los de Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, es una propuesta que Acción Popular jamás ha tenido, siempre ha sido un partido de centro, digamos, ¿no? Claro que en los 60, la UNDE estaba de izquierda del APRA, por ejemplo, es una cosa que la gente se ha olvidado, porque el APRA se puso muy a la derecha, junto con la Unión Nacional o la Poderista, ¿no? Entonces, la UNDE era, digamos, era la opción de cambio, pero, digamos, dentro de los conceptos, dentro del consenso de la época, digamos. Pero, en fin, ese es un elemento, y el otro elemento es la tremenda crisis económica generada por la pandemia. No sé, se han perdido dos o tres millones de empleos, los ingresos han caído 20, 30 por ciento de muchas poblaciones, digamos, en promedio. Digamos, es un... estamos ante un shock, un impacto económico en las familias tremendo, digamos, hay mucha angustia económica en la población. Y eso, eso es lo que ha desatado, yo creo, esta polarización, porque ha obligado a, digamos, a candidatos que son de izquierda a decir, no, señores, este modelo no funciona. Entonces, claro, se transfiere, se transfiere al modelo la causa que en realidad es generada por la pandemia. No es la pandemia, es el modelo el que está generando esta situación económica y no solo la situación económica, sino la precariedad de los servicios del Estado. Es el modelo el que ha, esto fue desde el comienzo, se decía eso, ¿no? El que ha precarizado los servicios de salud porque ha convertido la salud en un negocio de los privados, ¿no? Cuando en realidad, a finales de los ochenta, no existía servicio público de salud. Se habían cerrado todas las postas médicas, los hospitales se habían privatizado internamente, los médicos tenían clínicas privadas dentro de los hospitales, se vendían las jeringas, se vendía todo, es decir, no, el servicio público había desaparecido, más bien a partir de los noventa se reconstruye el Estado, Estado que a finales de los noventa tenía cuatro por ciento de ingresos públicos, cuatro por ciento del PBI era el ingreso fiscal. Esto se ha reconstruido hasta casi un dieciocho por ciento, sumando los ingresos de los gobiernos locales y todo lo demás. Este, y se ha reconstruido el servicio de salud, de alguna manera, el presupuesto público del sector salud pasó, se ha multiplicado por siete en términos reales, en los últimos veinte años, por siete en términos reales, en soles constantes, por siete. Pero el servicio no ha mejorado en esa misma proporción. ¿Por qué? Porque todavía es un sistema manejado por el patrimonialismo, por la corrupción, es un tema muy ineficiente, muy corrupto, que desvía los presupuestos. Entonces, lo que el modelo no ha podido resolver es la gestión de los servicios, ¿no? Porque los servicios están capturados por grupos internos, por grupos gremiales, por grupos sindicales, por grupos, por mafias internas, que se oponen a cualquier reforma. Entonces, ese es un tema muy serio, que el próximo gobierno tendría que enfrentar, tendría que haber un acuerdo nacional sobre cómo hacer para reformar realmente los sistemas de salud, que supone establecer meritocracia, sistemas modernos de gestión, por metas, por resultados, etcétera. Si no, no hay manera. Eso supone romper las mafias internas. Entonces, el problema nuestro, digamos, a lo que vamos es que en estas elecciones se ha atribuido al modelo una causalidad que no ha tenido respecto a la situación económica de la gente. Pero, claro, vende muy fácilmente y, de otro lado, las candidaturas, la candidatura de Castillo, en este caso, recogido claramente, digamos, hay uno vota por dos razones, o porque quiere, o por una esperanza, porque me van a, hay alguien que me ofrece la salida a la situación en la que estoy, estoy en una situación económica complicada, hay alguien que yo creo que me va a dar la solución económica. Yo creo que eso es, básicamente, Keiko Futimori, o lo que, o la derecha, digamos, y los que votan porque, bueno, este, estoy en una situación tal que hay inculpable, y el culpable es el rico, es la empresa, es el político corrupto, es este sistema que no funciona, este modelo, este, entonces, hay que reducirle el sueldo. Ese discurso lo está manejando muy bien Castillo, ¿no? Hablado del amo y el esclavo, el este, este, está manejando esta va a ser una lucha de pobres contra ricos, ha dicho, ¿no? Pues hay más que, hay biología, pero hay sobre todo un sentimiento de revancha, de castigo a los a los culpables. Ahora, no tienes la impresión que, te escucho y se me antoja salir de la depresión en la que he estado esta semana, no tienes la impresión que esta tematización sobre el modelo, en sus límites, sus críticas o su defensa, abre un espacio para que podamos instalar un debate basado en evidencia, un debate racional, a favor en contra es, es, es lo que evidentemente viene, pero un debate en el que podamos discutir seriamente los límites del modelo, los defectos estructurales del modelo, o las salidas intermedias en las que se puede estabilizar, no es una crisis como esta también, una oportunidad para instalar una narrativa de otro nivel entre nosotros. Yo creo que sí, absolutamente, y a través, y a partir de los casos, los temas concretos que hay que resolver, porque yo creo que, como ya se ha dicho también, la pandemia puso en evidencia dos grandes, dos enormes déficits, dos enormes falencias del modelo, o de, digamos, del país, y son, por un lado, el servicio de salud, no, en caso de incapacidad para responder, aunque vemos, en cualquier país del mundo, los más desarrollados, ningún servicio de salud tuvo capacidad de responder tampoco, todos fueron desbordados, todos, en Estados Unidos, en Europa, en España, y eso, en realidad, no es que nuestro, pero, digamos, de todos modos sabemos que el servicio de salud, pese a que ha tenido recursos, no los ha manejado bien, los ha dilatidado, y entonces hay que reformar el sistema de salud. Yo creo que ese es un, digamos, es un espacio en el cual se puede conseguir acuerdos, debería poder conseguir acuerdos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué impide reformar el sistema de salud? ¿Cómo podemos reformarlo? Eso, esa es una discusión que yo creo que admite un nivel de racionalidad técnica, que a su vez permite llegar a acuerdos. Ese es un tema. Y el otro gran déficit, el otro gran problema que emergió fue la informalidad. Ya la sabía, sabíamos que existía, pero se manifestó con toda su crudeza, digamos, en esta pandemia, porque impidió distribuir bonos, impidió, digamos, dar respuestas eficaces a la pandemia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo hacemos para reducir la informalidad? Eso también admite una discusión técnica, pero claro, ahí nos tropezamos con los límites políticos, ideológicos, inmediatos, ¿no? No, no se puede, digamos, a mi juicio es evidente que para formalizar el trabajo, 70, más del 70% de informalidad, se requiere flexibilizar las reglas laborales. Esa es una cosa, pues, de sentido común, elemental, pero hay resistencias políticas, sindicales a eso. Entonces, ¿cómo hacer para generar, crear un, digamos, un esquema que, de alguna manera, contenga las dos demandas, ¿no? Que flexibilice, pero al mismo tiempo, de seguridad a los trabajadores, como es en los sistemas socialdemócratas más avanzados, como en Dinamarca, por ejemplo, ¿no? En donde uno, digamos, hay libertad, el mercado es muy libre, pero al mismo tiempo el trabajador está protegido con un seguro que pierde su trabajo, incluso hay trabajadores que piden perder su trabajo porque el seguro les asegura a su vez una capacitación para mejorar y pasar a otros niveles de empleo más superiores. Entonces, hay maneras de conciliar las dos cosas, pero ese es un diálogo que nunca ha funcionado en nuestro país. Y que además parece más complicado cuando tienes al centro adelgazado también, ¿no? En el extremo más pequeño de los últimos 20 años. Exacto, exacto. Exacto, sí, pues. Pero, pero si no racionalizamos la escena, reconfirmamos su polaridad. Ahí hay otro giro que hiciste que me ha llamado mucho la atención. Castigo y revancha. O sea, de varias maneras, me sugirió esa parte de tu comentario, que esta narrativa binaria instalada en los últimos cinco años, alrededor de los casos Lavallato, pero también alrededor de las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, ¿no? Donde solo hay aliados enemigos, no hay negociación intermedia, no la ha habido a lo largo de estos cinco años, probablemente desde la crisis del Ministerio de Educación, que provocó la salida de Jaime Saavedra, ¿no? Pero claro, castigo y revancha. Ese discurso binario que está tan fuertemente asociado a el discurso anticorrupción y a los casos Lavallato, sin embargo, no tenía presencia, Jaime, y aquí me encantaría tu reflexión en la forma de ser de las campañas de estas elecciones. Keiko Fujimori o John Taumala no han tenido objeciones serias en la estructuración de sus campañas, más allá del destino distinto de una y otra, que estén basadas en el hecho de que tienen acusaciones y esperan juicios por los casos anticorrupción. Antes de las elecciones, falló el último pedido del equipo especial para tratar de interferir con el desarrollo de las actividades políticas de Fuerza Popular guión Fuerza dos mil once. Y Martín Vizcarra, probablemente el personaje de los escándalos más saltantes de los del último año, es ahora el parlamentario por Lima más votado. ¿Qué te sugiere esto? ¿Hemos cambiado el ciclo? El discurso anticorrupción que no llegó a juicios y que se ha quedado a mitad del camino, empieza a perder espacio en la configuración de la escena oficial? Yo creo que sí, ¿no? La, digamos, ha habido, la campaña electoral ha trasladado del eje del discurso anti, digamos, contra los poderes económicos, más que contra la corrupción, ¿no? Este, lo que pasa es que el gran discurso anticorrupción, la campaña anticorrupción, estuvo muy mezclada con el populismo político de Vizcarra, que en realidad fue un instrumento del populismo político de Vizcarra, y esto no fue claro a los ojos de la mayor parte de los defensores o de los impulsores de esa corriente. Recién ahora me imagino que estarán tomando conciencia de eso, pero digamos, en esa medida, esa corriente ha terminado estando, ha terminado desnaturalizándose o perdiendo, perdiendo, digamos, verdad, ¿no? Porque finalmente, cuando se descubre que Vizcarra, por ejemplo, disuelve el Congreso, no para buscar gobernabilidad, sino como una suerte de deporte populista para conseguir más popularidad. Entonces, lo disuelve, a mi juicio, inconstitucionalmente, aunque el Tribunal Constitucional ha legalizado esa disolución. Entonces, lo que vemos es todo un proceso por el cual Vizcarra, desde el comienzo, tenía una idea clara que él tenía que confrontar al Congreso, y básicamente el Congreso era el fugiaprismo. Entonces, focalizar la idea de corrupción en el afra y en el fukimorismo, paralelamente, el equipo Lavallato metía en prisión preventiva a Keiko Fujimori con una acusación que a mi juicio no se sostenía, digamos, no existía el delito de recibir donaciones de empresas, por más grandes que éstas sean, yo jamás hubiera recibido, pues, una donación de un millón de dólares de Ode, para comenzar, porque es una empresa extranjera, pero, en fin, es una cosa incorrecta, una cosa, como algunos han dicho, una falta administrativa, pero no era un delito. Entonces, para darle la forma de delito, lo convirtieron en, quisieron darle la figura del lavado de activos, pero para que haya lavado de activos, pues, tú tienes que saber cuál es el origen, o presumirlo, y cómo uno va a saber, pues, presumir el origen delictivo de los fondos de una empresa como Odebrecht, ¿no? En fin, todo es muy forzado, y entonces tenía el cariz de una persecución política, que convergía con los esfuerzos de Vizcarra por avasallar el Congreso, porque, en realidad, Vizcarra no necesitaba, desde el punto de vista de su gobernabilidad, avasallar el Congreso, porque él llega a la presidencia gracias al Congreso, y con el apoyo de Fuerza Popular. Fuerza Popular, que he dicho ese paso, ya estaba mucho más disminuida, porque había perseguido a 20 o 30 congresistas, ya no tenía los 72 y los 50 y tantos, ya no era la misma, ya no era tan beligeria, y al contrario, y Keiko, la misma Keiko Fujimori, ya no tenía la sed de venganza, porque Kuchinsky había caído, había logrado su propósito, por decirlo así. Entonces, ella estaba en una, digamos, Fuerza Popular estaba en una disposición concertadora con Vizcarra. Pero Vizcarra rompe esa posibilidad cuando el 28 de julio del año 2018 se presenta en el Congreso y pide la no reelección de los congresistas, que era un ataque directo a los que estaban ahí. Digamos, él declaró la guerra, por decirlo así. ¿Por qué? Porque necesitaba construir su popularidad. Entonces, hubo populismo político. Entonces, la lucha anticorrupción finalmente formó parte, fue un instrumento, legítima, por supuesto, pero fue un instrumento de el populismo político de Vizcarra. Entonces, al final, yo creo que perdió esa fuerza cuando perdió, digamos, la veracidad, por esa razón, ¿no? Y los propios procesos fueron abusivos en algunos casos, ineficientes en otros. Toledo hasta ahora no lo pueden traer. Ahí sí hay un caso clarísimo, pues, de un soborno de 30, no sé cuántos millones de dólares. Los casos de soborno no se mueven, se mueven poco. En cambio, los casos de donaciones de campaña, que no eran delitos, sí se movieron muy rápidamente. Entonces, todo esto estuvo el carisma de una persecución política dentro del marco de un populismo político de Vizcarra, ¿no? Hay posiblemente varias otras lecturas convergentes o parcialmente discrepantes, pero creo que sí estaremos de acuerdo en que en cualquier caso, desde que el constitucional anuló la detención de Humala, anuló la detención de Fujimori, y el judicial denegó la suspensión del partido malista, y recientemente, de Fuerza Popular, y ahora con un congreso que básicamente tiene, digamos, un tope como de 40 para un lado y 40 para el otro, y mucho en el medio, el ambiente institucional en el que se van a discutir los juicios, el de Humala y Heredia, y también el de Fuerza 2011, Sin Keiko Fujimori, si gana las elecciones, va a ser un ambiente institucional distinto, y en este instante probablemente el resultado legal de esos casos sea absolutamente distinto al que podría haber representado hace tres o cuatro años, ¿no? También el tiempo surta y efectos, ¿no te parece? Sí, claro, por supuesto, yo me imagino y yo, ojalá que esto sirva para, digamos, introducir un poco de sensatez y de racionalidad en los procesos de corrupción, ¿no? Jaime, ¿qué esperas del Fujimorismo? Creo que Fujimori tendría que saldar un déficit muy grande que ha tenido hasta ahora Fuerza Popular, que es la propuesta institucional, que es algo que debieron hacer en el 2016, digamos, debieron hacer una propuesta de reforma política, porque la deuda del Fujimorismo con la democracia era muy grande, ¿no? El autoritarismo del padre, en fin, el intento de perpetuarse en el gobierno, cerrar, en fin, todos, digamos, el autoritarismo, básicamente, ¿no? Entonces, Fuerza Popular tenía la obligación de, a partir, digamos, de la experiencia de los noventa, procesando esa experiencia, extrayendo lo positivo también de ella, hacer una propuesta de gobernabilidad, una propuesta de reforma política. Una de las lecciones, a mi juicio, de los noventa es que es importante que haya un ejecutivo fuerte. La democracia tiene que ser fuerte, porque si no, no hay manera de resolver el problema del subdesarrollo. El ejecutivo tiene que poder gobernar. Entonces, a partir de, pero sin autoritarismo. Entonces, esa debió ser la propuesta, el aporte de Fuerza Popular, señores, así, proponemos un esquema de funcionamiento de la democracia en el que el presidente pueda poder gobernar. En fin, no sé, algo debió hacer, pero no se le sucedió, no estaba en su sensibilidad. Entonces, ahora yo creo que esa es una pregunta que tiene que saludar el técnico de Kimori. Antes de iniciar el gobierno, tiene que venir con una propuesta de reforma política que busque consensuar con las demás, así como tiene que venir con un programa económico que tendría que ser respaldado por todos aquellos que no creen, que no han planteado el cambio de la constitución o el cambio del capítulo económico de la constitución. Yo sé, paso ahí son, son solo tres grupos los que llegan al Congreso con esa propuesta, ¿no? Que son Juntos por el Perú, este, el propio Castillo, y Acción Popular, aunque no sabemos cómo los congresistas de Acción Popular van a marcarse en ese asunto. Pero en teoría, Lescano sí planteó el cambio del capítulo económico de la constitución. Todos los demás creen en la economía social del mercado y no están planteando cambiar el capítulo económico de la constitución. Entonces, en teoría, Keiko Fumet, te podría tener el número de bancadas suficiente para aprobar, conseguir el respaldo a un programa económico que permita hacer las reformas. Vaya usted a saber si, eso supone que esos partidos, digamos, rectifiquen su conducta, la conducta populista que han tenido en este Congreso, ¿no? Porque a varios, vamos a ver si lo van a poder hacer o no. Este, pero ese es el tema del programa económico. Pero en lo político tendría que inaugurarse también el próximo periodo con una propuesta clara de reforma política, planteada por Fuerza Popular y que busque respaldo a los demás. Porque ya no se puede seguir eternamente con estas deficiencias constitucionales. Y Fuerza Popular tiene que saldar esa regla que tiene, tiene que limpiar esa imagen de autoritarismo, que todavía está costando parte importante del antipujimorismo que hay. Tiene que limpiar esa imagen obstruccionista, beligerante, que vio en los últimos cinco años, ¿no? Y eso es importante porque alguien tiene que dar el primer paso. Yo creo que el antipujimorismo es más intolerante y más antidemocrático que el fujimorismo, me parece, sin impresión. Pero se basa en realidades que han ocurrido. Entonces, ¿quién da el primer paso? Que también tiene que disolverse esa polaridad que convierte al adversario en enemigo. El fujimorismo es el enemigo que hay que eliminar. Claro, eso era para Vizcarra. Por eso se llamó el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, empujado por todos los que se supone que son institucionalistas y republicanos. Entonces, ¿quién da el primer paso para disolver esa polaridad tan irracional, tan antidemocrática, tan antiniberal? Esa es la pregunta, ¿no? Jaime, ¿dónde ves a Perú Libre? ¿Dónde ves a la izquierda de Mendoza, en este último tramo de las elecciones? Bueno, los dirigentes, el propio Castillo y la vicepresidenta, que es muy radical también, han dicho que no van a aceptar unas hojas de ruta, que se van a mantener en, digamos, en las propuestas que han hecho, en su plan de gobierno. El propio Castillo ha dicho, pues, que esta es una lucha de los pobres contra los ricos, esa va a ser la campaña electoral, ayer volvió a hablar de nacionalizar el gas y mencionó todos los minerales, el oro, el joven, el zinc, el litio, todo, cosa que no ha sido recogida por la prensa, pero va a nacionalizar, si se ha reafirmado en las propuestas que están en el plan de gobierno, y esas propuestas son, pues, de un extremismo absoluto, ¿no? Es de estatizar toda la economía, ya lo dijimos a comienzo, ¿no? Entonces, ellos probablemente se van a mantener en esa posición, suicida a mi juicio, pero se van a mantener en ella. Y me sorprende que, veamos, Verónica Mendoza, que trató de irse un poquito más al centro de esta campaña, aunque mantenía sus propuestas centrales de cambio de la constitución, cambio de modelo económico, etcétera, finalmente termine apoyando la propuesta de Castillo, ¿no? Yo creo que si Castillo ganara, la izquierda, que no llega a ser moderna, pero que trata de modernizarse, desaparece. Yo creo que las primeras víctimas de un triunfo de Castillo serían, este, sería la izquierda, la izquierda de Juntos por el Perú, ¿no? Creo yo, así como Patria Roja, pues el gran enemigo de, digamos, para Patria Roja, el gran enemigo de Castillo, porque Castillo representa la facción del SUTEP, el Conario, titulado de Movadef, que prácticamente está desplazando a Patria Roja del SUTEP, que es el significato más grande en Perú, en realidad es la fuerza política más grande que tiene en el país. Entonces, ni Patria Roja debería estar votando por Teco Fujimori, me imagino. Yo me imagino que las fuerzas vulgares estarán empezando a establecer contactos con Patria Roja, pero, en fin, no sé. Muchísimas gracias, creo que ha sido muy importante mirar la escena contigo. Al final de día, todos los debates institucionales que siguen, pasan por el modo en que se muevan los actores políticos en estas elecciones, y pasan por el modo en que seamos capaces de imponer algún espacio de discusión racional en todas estas posiciones ambiguas. Se ha sido con nosotros Jaime Altaos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, César. Un placer. Gracias, César. 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 Gracias, César.